Es curioso que la lógica nos lleve a la idea del desabasto cuando se ha descubierto que hay raíces del huachicoleo o del huachicol pues no solamente en las profundidades de los pozos petroleros sino en las alturas, en los pinos, lo sabía entonces hay un verdadero problema porque de pronto escasea la gasolina y hay compras de pánico y en muchos de los lugares de la república pues hay que hacer filas y hay que hacer colas para poder cargar gasolina en lo que más se consume que es en las gasolineras para poder moverse en coche el asunto está tremendo y pues van a caer muchas cabezas y muchas barrigas porque la mayoría de los huachicoleros de arriba son gordos, panzones nos dicen que el desabasto es falta del huachicol y es tal vez porque el control del delito aquí es nefasto pero tiene un lado fausto, la escasez de gasolina no tendremos que hacer muina en el tránsito complejo donde no falta un pendejo que al chatear se nos arrima que a lo mejor está en el tránsito complejo